El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil inauguró la Cuarta Feria Vial Nacional que se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Erick Barrondo hasta el 1 de agosto. Dalia Santos, vocera de la dependencia, informó que en 2014 asistieron a la actividad 6.000 menores y que para este año esperan no menos de 7.700. En tanto, Francisco Ardón, viceministro de Cultura y Deportes, externó. Necesitamos que la enseñanza en este ámbito sea constante para que los guatemaltecos se conduzcan con responsabilidad en la vía pública. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.